Las condiciones de que el equipo necesita un jugador que esté mínimo al 90%, un jugador al 50%, llámese Diego Costa, llámese Godín, llámese Miranda, al equipo no le sirve. Así que si mañana no juega Costa, repito una vez más, lo va a hacer Adrián, que está bien, que es una gran oportunidad para él, es un chico que no se ha dado mucho en nuestra primera etapa, confío en él, estoy seguro que mañana va a ser un gol. El portero, evidentemente, es importantísimo para el equipo, maneja los tiempos del partido, sabe cuándo acelerar, cuándo calmar el juego, elige cuándo salir jugando, elige cuándo sacar al equipo adelante para ganar la segunda pelota. Es una actuación más allá de lo que haga debajo de los palos, sino es una imagen importante de seguridad que tiene el equipo y Tibo hoy está respondiendo a todo esto que estoy contando. Creo que se está haciendo un gran trabajo desde lo físico, que nos hace seguir siendo competitivos aún a esta altura de la temporada. Siempre trabajamos con los chicos que por ahí tienen menos minutos, sabiendo de que, lo vengo diciendo hace bastante, son determinantes en esta última etapa de la liga, donde aparecen oportunidades más que importantes. Yo en realidad vivo el partido en consecuencia del rival que vamos a afrontar. Está claro que es una eliminatoria importante, muy bonita, pero veo un partido apasionante, con dos maneras de jugar absolutamente diferentes. Uno con la posición, con el talento, con la historia que nos ha dejado en esta última década. Y nosotros con la humildad, con el esfuerzo, con el corazón, con el trabajo, con el cuidar espacios, con el contragolpe. Y bueno, vamos a ver quién en esta pelea de estilos puede ser más fuerte desde el juego. Yo creo que no hablo de presión, yo creo que es responsabilidad. La responsabilidad de sacar adelante un partido importante nosotros, la responsabilidad de la historia del Barcelona de seguir adelante en Champions. Presión no, yo creo que presión tienen los que no pueden llevar el dinero a casa para darle de comer a sus hijos. Y nosotros tenemos una linda responsabilidad. Hay estadios que son diferentes, este lo es. La gente en el momento en que participa, no es que va a ser un gol, pero sí despierta energía. Y la energía en el fútbol, como en la vida, muy importante. Es determinante la que nosotros pongamos en el campo para que se produzcan las cosas, pero la energía positiva baja. Y mañana es un día que obviamente desde el arranque sé que la gente va a estar. Y ojalá nosotros podamos devolver esa inercia desde abajo para arriba y desde arriba para abajo.